con tu primo muy contento muy contento de estar acá, estaba un poco nervioso recién ahí atrás de cámara me senté arriba de un cuestionario y se me llenó el culo de preguntas y recién los estaba escuchando que hablan de los trastornos obsesivos compulsivos, yo siempre tuve muchas veces he tenido varios no, no, lo pasa que a mi me gusta ganarlo alfabéticamente una tontería yo estuve viviendo mucho tiempo en España esto es verdad, he vuelto hace poquito porque me han salido una serie de festivales así que estoy contento de volver a estar aquí en Argentina el festival de los ocubistas en Catarata después está el festival de la bujía en Villavos una tontería, Diego, ¿qué va a ser? peor es trabajar el tornillo en bulón y ya está, y arranca hablamos de algo de magia, ¿les parece? porque siempre en la magia se habla de las grandes ilusiones y a mi me gusta hacer pequeñas desilusiones mira, esto es muy simple y muy sencillo la magia más simple del mundo con dos ajustadores de tensión variable más conocidos en el mercado como bandita me gustaría que este club se pueda revisar fíjate si tiene alguna cosa extraña son dos ajustadores normales la pregunta es, si yo quisiera atravesar la mesa con la copa ¿se puede hacer? no ¿por qué? porque físicamente la materia no es impenetrable ahí está, una mente brillante porque la materia es impenetrable dos cuerpos sólidos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo salvo que se rompan pero fíjate que vamos a intentar lo siguiente voy a poner las banditas de esta manera se ve, ¿verdad? que está cruzado, ¿no? sí digamos, ¿se puede atravesar? no ¿por qué? porque te trabo ahí está, perfecto porque la materia es impenetrable por ahí sale por aquí, por aquí, por aquí, por el centro claramente no puede salir porque justamente pero si uno frota en el centro da como la sensación, ¿verdad? en algún punto se atraviesa no hace falta que aplaudes mira, lo voy a hacer una vez más no, no, no lo voy a hacer una vez más lo voy a hacer una vez más Carla, si me permitís en tu mano puede ser en tu mano mira, es muy simple la tarea dos dedos índices y estirás dos dedos índices y estirás yo me gusta repetir las cosas me gustaría que por... eso, se rabian los dedos ahí está y en esta posición fíjate, lo voy a intentar en tu mano más complicado porque ya no es mi mano claro se ve que está cruzado, ¿verdad? se puede atravesar no ¿por qué, Diego? porque la materia es impenetrable excelente sale por ahí no, por aquí por aquí, por aquí grande la boca ah, una tontería pero qué decir si está Diego, vos tenés el mejor ángulo fíjate, no sale por acá por acá, por acá, por ahí en el centro muchísimo menos porque justamente está cruzado pero fíjate si yo froto en el centro ahí ay, la puta da como la hace ¡ah, vamos! ¿sí o no? ¡gracias! ¡gracias! joder, joder no, pero me gustaría cerrar me gustaría cerrar Diego, una cosa te pido mirá quiero que pongas tu mano abierta uy, como me va a tiembla a mí no, mirá las banditas las voy a poner aquí en tu mano quiero que cierres la mano y mirá esto ¿sentiste algo? no te pido que abras la mano cojas una de las dos así y levantes, mirá da como la sensación que no se puede explicar bien como funciona esto podés tratar podés tratar podés aplaudir podés decir gracias gracias y no sale porque porque la materia se filetra muy bien ya te voy a terminar me gustaría ir con una reflexión y siempre me gusta ir con una reflexión ¿cuál es? si un grupo de caníbales se come un equipo de fútbol ¿manda a los suplentes a calentar? a una tontería a una tontería pero siempre hay que retirarse te la dejo te la dejo no te vayas no, muchas gracias Ariel, Ariel te acordás que hacíamos fiestas de chicos nosotros es verdad muchos años siendo infantiles sí, tenemos que compartir un cuento breve contamos la historia de un príncipe que se enamora de la princesa y la va a buscar a la princesa al castillo pero ella no puede salir ese día porque le agarró una infección urinaria a la princesa y nunca más se vieron y con Orin Colorado el cuento así que bueno, muchas gracias muchas gracias ¿qué pasó? yo le hubo el malo digo a mi mujer me estás engañando me dice yo te dije que a nuestro amor le faltaba magia sí, pero estás haciendo trucos con una bandita distinta no claro nada, nada, hablá de magia nada por aquí nada por allá ¿son magos? no, soy pobre ¿qué pasó? ¿qué pasó? un homenaje a Diego la verdad que es un referente en el humor y fue el primero que trajo el juego de palabras acá es verdad no, no, exactamente ni me di cuenta sí, exactamente sí, sí y a mí me encantan los deportes sí, soy fanático de los deportes y la vez pasada también de las olimpiadas me gustan las chicas de hockey y no me importaban si eran rubias, morochas, pelirrojas yo no soy celes siempre tengo un graf en la manga así que me tuve un año sabatín y me dediqué a la conquista de chicas las que me gustan son las que tienen esa viola Diohovich también que tengan buena gamboa y que no me hagan Kurnikova claro, claro el otro Ramón Díaz estaba en mi casa escuchando música en el equipo de Gaudio me chamó una mujer equivocado comiso para equivocarse claro, me lo han hecho, comiso entonces le pregunto ¿chichisola? ¿sí? me dice yo vi a Casusomichamu yo le hice la gran Zanetti la invité a Palermo me tenía una Federer no de mi niñesta me levanté me peiro en el medio me lavé la carucha a Müller me cambiazo me puse el uvisaco y quedé del potro y la fui a jugar con mi auto que no es un Ferrer es una Batata Claire tiene un Doña Castro al estar tucio lo mandé a lavar Mohamed Ali por todos lados quedó como tuero de repente se me pichó una goma y nos fuimos me fui a Mielans le invité nos fuimos a cenar cenar llegamos no había nadie en Libarra nos sentamos en la Messi todos la miraban Verón que estaba conmigo un día se ubicó la silbera le dice Shinobili y se callaron todos aparece el mozo y nos dice buen arte que quieren comer y ella pidió milanesio de pedernera yo mackenron con curuchet con zambuesa y un poquito de limonchela estaba todo riquelme hasta que a mí se me lula y manchini la camisa y ella me dijo tranqui yo te la florence y la bate en casa así que dije a la maradona a esta le doy muy rey nos fuimos a su casa llegamos a la recoba yo estaba acá de Reviti se saca la parte de arriba Reviti Fuertes abajo una escola bárbara flor de pavones yo dije hoy el hortigosa pero antes no, no, no no me gustaría un pete sampras bueno le dije la mera tres seguet quiero pinino más abre las piernas guardiola grite tenía un pájaro canigia era José María Traverso bueno en un homenaje Diego Hernán